Hola, hola, hoy vamos a hacer un ejercicio energético maravilloso para potenciar esa energía de luz que tenemos todos y abrir nuestros caminos para aquella abundancia infinita maravillosa que está ahí para nosotros. En esta ocasión he preparado un saumerio precioso y maravilloso que sirve con una especie de hierbitas para abrir caminos. Y bueno, pues ya tenemos preparadas las cosas energéticas que me sirven para hacer este tipo de trabajo energético potenciando el mejor bien con asistencia de la luz. Este ejercicio consiste en cuatro pasos. Primero les voy a decir una serie de palabras para abrir nuestro campo de energía y potenciar toda esa fuerza que somos todos. El segundo es intencionar este abrir de caminos de una forma hermosa y maravillosa para que quede escrito y sellado el bien de ello. El tercero vamos a utilizar unos sonidos por medio del tambor. Es como una estación de radio. Conforme le va subiendo el volumen, pues más alcance tiene el sonido. Pues es lo mismo con nuestra energía. Conforme más la mantenemos en alta vibración o en una vibración positiva, optimista, es normal pasar momentos tristes y estarse recuperando de situaciones. Sin embargo, tratar de mantener la vibración lo mejor posible y por momentos danos ese chute de energía potente, que es lo que haremos hoy. Pues al elevar la vibración, nuestro cuerpo magnético eleva esas ondas de sonido invisibles para que tengamos más alcance y nos llegue más eso que vamos a intencionar. Con mucho amor, pues ponte cómodo, cómoda. Durante la sesión puedes moverte de posición si gustas. Lo que importa es que recibas esta energía con amor y también intenciones. Bueno, dejamos escrito estas palabras maravillosas que forman parte de mí, de ti, en el universo. Seguridad, 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 seguridad forma parte de mí, aquí y ahora. La creatividad está conmigo, me pertenece. La fuerza interior forma parte de mi ser, de mi corazón. Tengo esa responsabilidad de luz conmigo y se me he beneficiado mi entorno. La identidad está conmigo aquí, el amor, el perdón, la confianza, la seguridad, la escucha. El conocimiento de mí mismo, de mí misma, cada vez se hace más potente para que yo mejore aquí y ahora, aquello que hay que mejorar, aquello que hay que avanzar y aquello que hay que acrecentar a bien. La intuición forma parte de mi vida, esa fe, esa inspiración para hacer cada cosa, para avanzar a bien. Me doy descansos cuando hay que darme descansos, pero también actividad y motivación del bien para avanzar, aquí y ahora. Intenciono con amor y luz este abrir caminos en mi hoy y ahora y perdura y permanece cada momento y cada instante de mi vida en esa amplitud de abundancia infinita y limitada que me merezco, que está ahí para mí y llega cada día en el amor. Amor, 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 amor. En la salud, 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 salud. En el bienestar, la alegría, la ilusión, la motivación de cada instante, motivación, motivación, motivación presente. En amistades bellas y maravillosas, y yo también lo soy. Las finanzas llegan a mi vida de forma segura e infinita, aquí y ahora. Paso 3 Mis caminos están abiertos en la salud, en el amor, en la armonía, en el bienestar. Aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, esos caminos están abiertos, cada día me encuentran, cada día llegan a mí. Lo sé reconocer, y sigo esa senda, y se manifiestan en mi realidad, aquí y ahora. Pongo actitud, buena voluntad, soy capaz, soy capaz, soy capaz. Bien, pues ahora, vamos a sellar toda esta apertura de caminos con amor y luz, con los símbolos sagrados, geometría sagrada, hermosa y maravillosa. Están abiertos.